Buenas tardes, estimados alumnos. Continuando con el tema de los sólidos, hoy en nuestra sesión 22 vamos a estudiar lo que es cono, pirámide y esfera. Veamos primero con lo que es pirámide. Pirámide es un sólido que está limitado por una superficie piramidal y un plano que intersecta a todas las aristas de una hoja. En otras palabras, la base, la base de una pirámide viene a ser, viene a ser un, viene a ser un, viene a ser un polígono, ¿no? Donde vamos a encontrar otros elementos como son las aristas básicas, tenemos también las caras laterales, que son, que son superficies triangulares. Tenemos también la altura y tenemos, y en este gráfico acá podemos ver también que está el apotema. El apotema es una línea que parte del, del vértice de la pirámide y va hasta el centro del lado y forma un ángulo de 90 grados. Este es el apotema de la pirámide. Luego tenemos las aristas laterales, aristas laterales y aristas básicas, que son las que corresponden al polígono que sirve de base. El nombre de las pirámides está en función de las bases. Por eso vamos a tener pirámides de tipo, pirámides de tipo pentagonal, cuadrangular, etc. Veamos. Para hallar el área lateral de esta pirámide, tenemos que conocer el semiperímetro de la base y el apotema. Para hallar el área total es la suma del área lateral más el área de la base. Y el volumen es un tercio del área de la base que multiplica la altura. Luego veamos que otros, ahora veamos que es el cono. El cono es aquel, el cono recto es aquel que tiene como base, ya tiene un círculo, y también se denomina cono de revolución, porque se genera a partir de una región triangular rectangular, al girar una vuelta en torno a un cateto. Como pueden ver acá, ¿no? Entonces, estos, ¿qué elementos tiene un cono? Tiene la generatriz, que vendría a ser la hipotenusa del triángulo que genera el cono. Luego tenemos su radio y tenemos su altura. Todos estos elementos forman parte del cono, el cono recto. Luego también podemos hallar el área lateral, que es igual a pi, por el radio y que multiplica la generatriz. Igualmente tenemos que el área total es igual a pi R más el radio más la generatriz. Y el volumen es un tercio de pi por radio al cuadrado que multiplica la altura. Entonces, estos son los elementos que tenemos para nosotros calcular lo que es el cono. El cono, ¿no? Que, con qué fórmulas podemos hallar el área lateral, área total y el volumen. Después, tenemos nuestra superficie esférica o esfera, ¿no? Como se le conoce. ¿Qué elementos vemos acá? Acá tenemos una circunferencia menor, que es un plano secante. Hay una circunferencia máxima y se encuentra un plano tangente. Acá los elementos que solamente vamos a encontrar es el radio, ¿no? Y cómo se genera una esfera o una superficie esférica, se genera a partir de una semicircunferencia que gira 360 grados en torno a su diámetro. Ahora, ¿qué podemos hallar en la esfera? Vamos a hallar el volumen, que es igual a 4 tercios de pi por el radio al cubo. Y tenemos el área de la superficie esférica, que es 4 pi radio al cuadrado. Bien, estimados alumnos, este es un pequeño resumen de la teoría de estos tres sonidos. Continuaremos nuestra clase con ejercicios prácticos. Gracias.